¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y esto es Risas Rizos en Español y en el video de hoy vamos a hablar sobre sonrisas blancas. A veces ustedes me preguntan qué es lo que yo hago para mantener dientes brillantes. Gracias, 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 gracias. Bueno, sí hay cosas que yo hago para mantener mis dientes blancos, pero también hay otras cosas que hago para que mis dientes se aparecen más blancos de lo que son. Y hoy les quiero compartir esos tips y hacks con ustedes, pero antes de empezar, no olviden suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Solo tienen que apretar al botón rojo que dice Subscribe y después de apretar a ese botón, tienen que apretar a la campana porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en YouTube. So, son cinco tips. Toma notitas que ya voy a empezar. Número uno, me encanta cuando ustedes me preguntan qué es lo que estoy usando para mantener mis dientes blancos y yo siempre digo Crest, 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 Crest. No, pero en serio, los White Strips son fenomenal. Si quieres una sonrisa más brillante, el Crest 3D White White Strips with Light Teeth Whiting Kit tiene que ser tu producto número uno. Y yo sé que algunas de ustedes me han hablado de sensibilidad en los dientes, pero déjame decirles. Crest 3D White Strips Brilliance Gentle Teeth Whiting Kit remueve hasta 15 años de manchas en dientes que son sensibles al proceso de blanqueamiento. También es el número uno de blanqueamiento en casa que dentistas recomiendan. So, si piensas que tu pasta de dientes para blanquear te dará una sonrisa más brillante, olvídalo porque este kit te ayudará más. Compré este kit en Walmart.com y viene con este nuevo aparato de Crest, un sistema de luz azul que es el mismo tipo de tecnología de luz que usen dentistas. La luz azul debilita las manchas para que los ingredientes de blanqueamiento trabajan efectivamente. Lo único que hago es aplico los Crest 3D White Strips Brilliance Gentle Strips a los dientes de arriba y abajo una vez al día por una hora en total. De ahí uso la luz en mis dientes hasta que se apague automáticamente. Como les dije, lo compré en Walmart.com. Allá abajo en la caja de descripción les dejaré un enlace en a dónde lo puedes comprar y ese enlace también te dará $25 de regreso. Hello, siempre estoy buscando descuentos para ustedes porque las quiero y a tus dientes también. Número 2, colores de labial. Esto tiene que ser mi hack favorito. Yo trato de escoger labiales que tienen subtonos fríos o azules. Labiales con tonos más cálidos cancelan los tonos fríos en tus dientes y eso te va a dar esa apariencia de dientes amarillos. Labiales con subtonos fríos te cancelan los tonos cálidos en los dientes y eso te va a dar el look como que si tienes dientes más blancos. Ok, mi próximo truco para una sonrisa más brillante es de enjuagar tu boca con agua después de tomar café o soda. Esto a lo mejor suena como ridículo, o sea, como que hello, toda la gente tiene que saber esto. Pero sinceramente, ¿cuántos de ustedes enjuagan con agua después de tomar soda o café? Yo puedo apostar que no lo hagan tan frecuentemente. Esto es literalmente algo que tomará unos segunditos para ayudar a evitar manchas en los dientes. Otro hack, labiales suaves. Y a lo mejor están pensando, ¿qué tiene que ver mis labios con mis dientes? Pero hello, no estaban poniendo atención cuando yo hablé de colores de labios. Porque la suavidad de tus labios también es importante. Labios secos o agrietados acentúan acumulación de placa en los dientes. Labios más suaves dan la apariencia de dientes más suaves y eso te va a dar como un... ¿Cómo doy lo digo en español? Bueno, un... ¿Me entienden? La reflexión de la luz en tus dientes va a hacer que esos dientes se miran más brillantes. So asegúrate de exfoliar esos labios. Puedes usar un lip scrub o un tratamiento para los labios para sanar o curar la grieta o ruptura en las líneas de tus labios. Y mi último tip es de comer más frutas como piñas o fresas. No solamente porque son deliciosas, pero porque también contienen ácido málico que trabaja como un astringente que ayuda a quitar manchas en el esmalte de los dientes. Yo he visto videos de gente cepillando con estas frutas, pero no lo recomiendo porque este ácido málico puede ser muy fuerte para tus dientes. Pero comiendo estas frutas te puede ayudar con una sonrisa más brillante. Y eso es todo, chicas. Cinco tips, trucos y hacks para ayudarte con una sonrisa más blanca y una sonrisa más brillante. Como les dije, yo siempre me pongo súper feliz cuando alguien me dé un tipo de complemento sobre mis dientes y que tan blancos son mis dientes. Y yo me pongo súper feliz porque para mí esto es lo que hago. Esto es súper fácil. Y puedes sometir todos los tips, pero si te quedas probando por lo menos el Crest 3D White White Strips with Light Teeth Whitening Kit, te lo prometo que vas a notar una diferencia de solo probarlo una vez. Y los resultados te durarán por varios meses. Ya les dije que allá abajo en la caja de descripción les voy a dejar un enlace en adonde lo puedes comprar en Walmart.com. Y ese enlace también te dará $25 de regreso. Y eso es todo. Si les gustaron este video, por favor, dale hito arriba y no se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Y déjame saber en un comentario abajo si tienes otros trucos, otros hacks, otros tips para dientes más blancos. No olviden que me pueden encontrar en Instagram, arroba Rizas Rizos. Las quiero muchísimo. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.